Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy chicos, venimos con una partida de Fortnite En la cual vamos a ir directo a una zona Que Agustiz dijo que es una zona muy buena Para la gente que no gana partidas Así que vamos a ir para allá chicos, es ese árbol Ese árbol tiene dos cofres Si tienes suerte, uy, 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 no No, creo que no va a llegar Ya veo el cofre, pero creo que no va a llegar Creo que me voy a resbalar, me voy a resbalar por tonto Me voy a resbalar Oh no, uh, uh Que es, que ha llegado, vamos, dame algo bueno Eh Gracias, pero aquí tiene que haber otro Y está el otro chicos, está el otro Uh, este si es otra cosa Me tomo estos dos rápidamente Y aparte vamos a tirar Este árbol, que van a ver cuánta madera da Van a ver cuánta madera da Otro aquí 132 de madera chicos Aparte también un poco más de piedra Porque estamos así, de que quiero llevarme piedra Y ahora a dónde vamos Vamos hacia aquí A este lugar El cual, uh Uh, 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 uh El cual puede que encontremos algunas bajas fáciles Bueno, fáciles entre comillas Porque ninguna baja es fácil Porque en Fortnite te llevas mil y un sorpresas en cada partida Veo algo azul al fondo Pero veo Algo azul aquí también Ojalá que sea el subfusil Y ese Ese es el subfusil Escucha quien de este lado Bienvenido a Fortnite Bienvenido a Fortnite Me llevo esto por esto Porque esto no me interesa En las ventas me la llevo Bueno, el chico venía de lutear esta casa Pero aquí estoy viendo una escopeta morada Ey, quítate Una escopeta No, que no estoy de escopeta Me he equivocado, me he equivocado, pero bueno Es un subfusil morado, el cual es mi subfusil favorito Últimamente el subfusil es un arma que me encanta Y más este morado, este morado es un subfusil que revienta Me gustaría ganar una partida Solo este subfusil, pero no tengo las habilidades Suficientes, ahora voy a intentar llegar Aquí, que aquí se empezó a ver un cofre Y no está el cofre, chicos Vengo en nuestro cofre, así que bueno, pasamos de esto Eh, miremos si Bueno, supongo que este chico Lúteo bien todo Pero nunca está de más ver Escuchamos, escuchamos Escuchamos Y no hay cofre, así que ya chicos, nos vamos hacia conductos Cambiantes, a ver si hay alguien por ahí Que quiera un poco de placa, placa ¿Eh? ¿Alguien aquí? ¿Alguien aquí? Y muerto, chicos, pobre tipo Pobre tipo estaba haciendo una especie Creo que era, es nuevo en el juego, porque no Podía poner una escalera para llegar a lo de arriba Que es un arma, es un subfusil Y ha caído El tipo ha caído como Ah, ya estoy viendo a alguien Que el cual quiere caer No No Me escondo, me escondo, me escondo Me escondo, mejor vámonos No, no, no No voy a ir directo hacia él Porque él ya debe haber reconstruido Y me está Estaba esperando Voy a ir a darme una vuelta Por Conductos cambiantes Que sería toda esta mina Y todo esto A ver si consigo Escudos Que me encantaría conseguir Escudo grande A ver, aquí chicos Escuchamos pasos de alguien He escuchado pasos He escuchado pasos Yo no estoy loco Yo he escuchado pasos Es una sombra Y RIP Muerta Muerta Perugua Muerta Hemos perdido demasiada vida Hemos perdido demasiada vida La forma en que construí ahí Fue milagrosa Me he salvado Por los pelos Por lo mínimo Me he salvado ahí chicos Me he salvado por ahí Así que nos tomamos Estas vendas rápidamente Los dos miniscudos Cambiamos esta escopeta Por esta otra escopeta Yo sabía Yo dije He escuchado pasos No estoy loco Pim pam Me aparece el tipo Y por hacerle loco De subirme hasta esa torre Me aparece el tipo En toda la cara Escucho más pasos Chicos 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 Conductos cambiantes Será tranquilo Será tranquilo Supuestamente Vamos a ir A estas casas Pero estas casas Ya están looteadas Uff 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 Lo que he visto Lo que he visto ahí Lo que he vuelto a ver ¿Qué están destruyendo? ¿Están destruyendo? ¿Están disparando o qué? Una tipa está ahí Supongo que hay de seguir La tipa Pero es que Ese humo que salió No sé si era porque Estaba talando Pero bueno Vamos a hacer algo Que va a hacer Rushear Esta casa Que ya está destruyendo Ya está destruyendo Ella va Lo que yo quiero Es que ella Piense Así que nosotros Vamos a salir Por un lado Está en el techo Está en el techo Está en el techo De acuerdo Tiramos Y tiramos esto Para que aparezca Le damos Nos tiramos Nos tiramos chicos Y está aquí Y está aquí Bien Chicos 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 He hecho un prefire porque he dicho Ella va a venir Ella va a venir Ella tiene que venir Tiene que venir Y empieza a disparar Y cayó Perfecto Será tranquilo Agustín Agustín mira Yo te quiero mucho Te aprecio Eres magnífico youtuber Y todo Das grandiosos consejos Pero me dijiste que sería tranquilo Me dijiste que sería tranquilo Están conductos cambiantes Están conductos cambiantes La he visto La he visto La he visto La he visto Voy a hacer conductos cambiantes A intentar machacar Alguien más Bueno Me gustaría llevarme esto Pero no Por el momento No lo miro Necesario No me gusta volver a las caseros recostados O que se cierren las caseros recostados Porque a estas alturas de la partida La gente ya Tiene buen loot Y todo Y campea Campea mucho en las casas Cuarto Campea mucho en las casas Y si No me gusta chicos No se Es una Opinión personal Y va a cerrarse Uy bueno No se va a cerrar en las caseros recostados Pero tenemos que pasar por ahí O bordearlo Yo lo bordaría Yo lo bordearía Pero No se Hay un impulso que me dice Ve 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 Uy 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 Estoy a punto de tirarme chicos Estoy a punto de tirarme y me dio un lagazo Eso hizo que me regresara En esa casa debe haber alguien En esa casa No me creo yo que no haya nadie Chicos Porque he construido esto Lo he construido por una razón Para gastar un poco de madera Gastar un poco de madera Y para ver Porque no me creo que en esa casa no haya nadie La verdad No me creo que en esa casa no haya nadie Y que nadie venga rotando No me lo creo Lo sabía Ya le vi la cabeza Ya le vi la cabeza Ya le vi la cabeza Pero es que No creo que me la saquen Ya le quita el escudo Ya le quita el escudo Muerto Así que la gente Ha estado por aquí Yo voy a empezar a estar Caminando alrededor de los círculos Porque quiero un escudo Y me gustaría encontrarme aquí Que venga como por acá Campeando un poco Dame tu escudo Chicos me he hecho aquí Una especie de torre Porque Ni siquiera está en el punto O sea ni siquiera le he hecho en el punto Para que la gente venga a atacarme Para que gente que está Pero es que bueno Bueno, bueno, bueno Tampoco Tampoco Hay que hacer cosas así tan tontas Tengo dos torres Dos torres Las cuales Perfecto Y madre mía Madre mía Donde está la gente Seguimos chicos Quedan ocho personas No encuentro a nadie Y el temor que tengo es Al salir de acá Alguien me va a estar esperando siempre Eso me ha pasado siempre Estoy aquí en mi torre Pimpam Me tiro Y ahí abajo Pum pum Dos escopetazos Adiós Adiós partida Adiós juego Adiós todo Y ese drop Me encantaría agarrarlo Porque se queda De tener un bidón O un escudo Me encantaría O sea me encantaría Ya quede de alguien Es que Yo lo presento Yo lo presento No No hay nadie Vaya presentamiento Vaya presentimiento Y estamos en zona Estamos en zona El drop ha caído chicos El drop ha caído Y esto No se porque he puesto estas cosas Las he puesto hasta por error Así que yo mejor voy a salirme de acá Quiero ir por el de aquí arriba No tengo posibilidades O tal vez sí No chicos No chicos Así no se puede jugar Así no se puede Ocho muertes Ni tenía escudo O creo que se lo quite Es que escuchaba pasos Pero ha pasado esto Ha pasado esto Ay no chicos No Esta es la típica gente Que cuatro bajas Lleva cuatro bajas Lleva cuatro bajas Y me ha matado Lleva cuatro bajas Y me ha matado Y bueno chicos Espero que les haya gustado Lo siento de verdad Por no poder ganar las partidas Lo siento Houston Tenemos un problema No podemos ganar partidas No podemos cerrar Y como tengo el skin Del astronauta Podemos decir Houston Tenemos un problema Hay que mejorar Y nada Nos ha gustado Y nos vemos En la próxima Intentando ganar La próxima partida Chicos Ya lo digo ahí Intentando ganar Houston Tenemos un problema Chau ¡Suscríbete!